Vamos a hacer una base de datos compleja, una base de datos tiene cuatro tipos de botellas La tabla, que es donde se fijan los datos, la constata, que es donde se fijan los datos de aquí, es donde se fijan los datos de aquí y por seleccionar como una bóloga, podemos decir donde está, cuando es donde se fijan los datos de aquí Vamos a hacer los formularios, que es como los datos normalizan y los informes, que hicimos los datos para imprimir los datos Vamos a hacer una base de datos de artículos, con una tabla de artículos luego le meteremos esta tabla para aplicar las relaciones, pero con la obra de artículos vamos a crear los cuatro tipos de botellas, primero la tabla, luego vamos a crear los formularios para meter los datos en el formulario, luego meterlos por la tabla, que está muy feo, por los formularios que tenemos por listos y luego añadir, pues ya en el próximo día de consulta, lo digo ahora mismo e informes sobre los datos que están en la tabla, ¿vale? Esto para que quede bonito para imprimirlos y esto para cerrarlo ¿Qué datos tiene que tener la tabla de artículos? Mínimo menos, lo mínimo mínimo menos ¿Tiene que tener? ¿Tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Pero lo hemos dicho ¿Qué tiene que tener? Un nombre No, no, espera, espera Un artículo ¿Tiene que tener? ¿Tiene que tener? ¿Tiene que tener? ¿Qué tipo de datos va a tener? ¿Texto? ¿Número? ¿O qué? Lo podéis elegir Hay un tipo de datos que es autonumeración, que se lo enumera el sol ¿Cómo sale? Como no lo hemos usado antes, vamos a la hora Lo bueno que tiene autonumeración es que no hay que meterle, se lo pone el sol ¿Vale? Entonces primero hace uno y segundo hace otro Tamaño, hay que decir los títulos Tienes que poner aquí código Y el código es la clave de cada título ¿Vale? Si Luego tiene que tener Porque la gente no te llega y te dice dame un 1 Descripción del artículo Tipo de datos Texto Tamaño 255 Título Título Descripción Es clave de ninguna clave ¿Vale? Las claves son No Venga, que más datos tenemos que tener al artículo ¿Hmm? ¿Qué más? Yo 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 voy a vender algo, que son los primeros que van a saber El precio El precio El precio y ya Si no, estamos listos Precio Al artículo ¿Precio al artículo? ¿Precio al artículo? Tipo de datos Y vamos, ¿qué tipo de datos tiene? ¿Qué tipo de datos tiene? Tamaño lo tiene, aquí dispone el precio. En España, aparte del precio, ¿qué te ponen? El IRPF. El IRPF de las personas públicas, ¿vale? Esto es un impuesto que le ponen a las personas, no a los artículos. Entonces, si tú te vendes, pues te ponen IRPF. Yo me vendo, si trabajo, yo vendo mi tiempo, mi trabajo, por eso me cobran al fin de año. ¿Cómo? Que yo he pagado impuestos por lo que trabajo. ¿Y tú trabajas en el proceso de qué cobras? Me cobras, porque para usted es la que le he necesitado. Pues yo trabajo. Y yo, yo trabajo. Siempre trabajo. Es un robo. Es un robo. Para colaborar, para hacer carreteras y toda la gente. Una parte de lo que tú... Una parte de lo que tú cobras, se va a por los impuestos. Y otra por la seguridad propia, para que tú puedas ir al ambulatorio. Pues, pues, la seguridad es la de los mocillos con este. Yo no sé, ¿no? Y el artículo, este es numérico. El artículo. El artículo. El artículo. A ver, pongo aquí. Numérico. Entero largo. Entero largo. Entero largo. Ahí, entero largo y entero largo. Esto vale como 821 IVA Y para llevar la empresa medio bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué más? El artículo ¿El qué? El artículo Está más caro De la vulnerabilidad De la vulnerabilidad La fecha caducida La fecha caducida está bien Queríamos romperla, pero no la vamos a meter El código menor Lo podemos meter aquí Y os va la formación La bruta cada de... Control De control No hay El ordenador tiene que saber cuánto hay Y si vendes uno de los restos Y cuando esté en cero Que te avise para hacer un pedido Te lo veo luego Existencia Esto va a ser un pedido Este va a ser un pedido largo Y ya está Hay que saber cuánto tengo de cada cosa Y esa va a ser la tabla Y ahora en cuestión Si no estoy la base de la tabla Estoy la tabla Yo no voy a ir arriba con los mates Porque lo voy a ir metiendo ¿Vale? Adelante ¿Puedes elegir el arte o el el cine? Ah... ¿Sel? A ver